¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Boy! ¡Vale! Nada tienes que contar. Dos bolas. ¡Bien! ¡A! ¡Haz no falla! ¡Más! ¡Ocho! ¡Ahora! ¡Uno! 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 1, 2, 3, 4. ¡Gracias! 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 ¡Votando también! Yo soy súper espatosa cuando se han hecho una asignada de espatosa. ¿Que tú eres patosa? Sí, pero no lo mismo que las malabares. Las manos son muy bien. Porque es muy bien. ¿Cómo hace malabares con los pies? Sí, hay gente, hay algunos que dicen que no saben hacer muy bien malabares con la mano. Dejo opción si alguien quiere hacer lo mismo con los pies. ¡Ley! ¡Vamos! 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 ¡Una! ¡Una! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Con la otra mano. Unas tres bolas. Unas tres bolas. ¡Bien. ¡Bien! ¿Tú muy bien? Me las abasto, me las voy a saltar. ¡Bien! 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 ¿Quién se conoce? 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 ¿Quién se conoce?